no de gustavo herrera que significa gustavo herrera para ti una gran persona un gran boxeador que me está haciendo a mí como él él no ha dicho que contamos su historia que en los años 80 era la superestrella dijo que él fue a cuba a entrenar allá y así quiere ver a mí lograr un día a ir allá cuando está tenés estar entrenando un año un año quiere seguir los pasos pues sí correcto pues un mensaje pueden un saludo a todos esos muchachos que les gusta el boxeo por no se atreven que les puede decir que no anden en las calles consumiendo droga ni otra licor ni nada que se enfoquen al deporte regalame tu nombre completo martín abranza te lo haría correcto gracias martín felicidades por martín bárbaro